En un recipiente vas a colocar agua, perfume, laurel, arroz y lentejas y lo vas a conjurar diciendo siete veces dinero, éxito, alimentos y trabajo, que la abundancia y el bienestar lleguen rápido. Luego vas a mojar tus dos manos en esta agua, si te vas a lavar las manos y con esta misma agua te vas a salpicar los dos pies y luego vas a arrojar todo el contenido del recipiente en la acera, en la vereda, en el frente de tu casa, de tu lugar de trabajo, de tu oficina, de tu negocio. Y de esta forma te garantizo que al menos de 24 horas se habrán abierto todos tus caminos o los caminos de tu empresa o de tu negocio o de tu familia. No va a faltar el dinero, ni las ventas, ni los clientes, ni la apertura de caminos. Los proyectos y los sueños se van a concretar. Habrá bienestar y abundancia ilimitada y sobre todo nunca faltará el alimento para la familia.